Nos presentamos hoy para el juicio y el imputado, José Luis Sosa, lo vimos toda la mañana parado acá en calle Tucumán y San Martín, toda la mañana parado acá, cuando llega el momento del debate, sale la doctora, nuestra abogada, a informarnos que el doctor Varela suspende el juicio porque no se presentó el imputado, que supuestamente, según ellos, está de viaje, está en Tucumán, cuando nosotros lo vimos parado acá toda la mañana. Ahora el juez no tomó los recados necesarios para que el imputado se presente. Y supongo que no. ¿Cómo puede ser que el imputado, estando citado por el juzgado, no se presente? ¿Cómo va a viajar si está citado al juzgado? ¿Le dijo la abogada cuáles son los pasos a seguir? Se suspende hasta mañana, que mañana empezaba el juicio. Pero nosotros no queremos que empiece mañana, queremos que empiece hoy, porque la citación era para hoy. ¿Ustedes lo que piden es una pena, en este caso, efectiva para el acusado? Un acusado que tiene ya antecedentes de tránsito. Ya protagonizó otro accidente en el que terminó con lesiones una señora, que no recuerdo en este momento el nombre, pero ya tiene antecedentes. ¿Pero preocupa, digamos, que en este juzgado, precisamente, las últimas sentencias que se dieron fueron en suspenso? Muchísimo, muchísimo. Todos los casos que vienen sucediendo con el juez Varela, todos van en suspenso. Yo creo que en este caso él tiene que hacer la diferencia, porque es un imputado que tiene antecedentes. Disculpe que la hagamos retomar en aquel momento, pero ¿cómo fue el accidente? Mi madre con su hermana, que querían cruzar la avenida Venezuela de Cape hacia el Parque de los Niños. Ellas estaban paradas en la línea amarilla de la ruta y él las invistió. Y tal debe ser la pericia que hay, dice que él venía a 71.16 kilómetros por hora. Me parece, a mí, yo no entiendo mucho de tránsito ni de esas cosas, pero para mí es una velocidad muy alta. Y de la forma que ella quedó con tantos traumatismos, con tantas quebraduras que tuvo, él venía a mucha velocidad. Lo que van a buscar ahora, cuando dé inicio a este juicio, lo que decíamos al principio, que la pena sea efectiva y no suspenso como se da periódicamente. Por supuesto que es lo que nosotros esperamos, pero con los antecedentes que vienen, no sé, estamos preparados para cualquier cosa. Pero más allá de eso, a raíz de todo esto, encima la burla de que el imputado se nos burla porque estuvo presente aquí. Y el abogado presenta un escrito donde dice que él está de viaje para Tucumán. ¿Cuándo fue el accidente? El 23 de mayo de 2013. Ella fallece dos días después en el Hospital San Juan a causa de todas las múltiples quebraduras que tenía, tenía afectado el pulmón, el cráneo. ¿Cuándo fue el tradicional que se dio la Siria? ¿Cuándo fue el accidente? ¿Cuándo fue el Annar? La Siria delробismo. ¿Cuándo fue el accidente? Gracias.